¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuck you! Hányvén 6. Tehát van... Jól állunk most épen. Nem kell visz a minni sinciét. Most ide. Pexas... Izinket... Dúr... ...Cállate... ...Dúr, déjáte... ...Dúr... 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 Dúr... ...Dúr... ...Dúr... ¡Suscríbete! 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 A kövekező... ...vagy kövekezőmászni való. Ez. Ez túl magas. ... ... ... ... ... No, ezúl megfúgodom. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ... 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 No, 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 eso lo hará. Ito a hetero es Sam Ito a hetero es Sam No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Has llegué! ¡Has llegué! ¡Has llegué a la angola! ¡Tú lo que pasa! ¡Has llegué a la hora! ¡Has llegué a la auto! ¡Has llegué a la auto! ¡Se vio! ¡No logdas! ¡No logdas! ¡Ah, bueno, no lo que hagas! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno, no lo que hagas! ¡Gerry! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a peor ¡Vamos! No puedo concentrarme en ti Si no, no puedo irme aquí ¿Viste a peor? ¿Viste? 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 ¿Viste a peor? ¿Viste? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nemud! 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 ¡No voy a ver! ¡No voy a ver! ¡No voy a ver! ¡Nemud! 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 Ínni! Má megint ki akarunk nem zaklatni. ¡Gracias! ¡Végre! ¡Végre! ¡Muy, ¿y de qué te llevaste? No, te hagas perderte Que est зовete Y la verdad учas ammon�에서 No, 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 no. Must be there. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ir a la cabeza? Puedo ir a la cabeza. ¡Ale, no! ¡Nee! ¡Nem fúgtad be a bofádat! ¡Nem fúgtad be! ¡Nem fúgtad be! ¡Nem fúgtad be! ¡Azsík aztak! Húrva néze ezt a kült is elvégezni. ¡No! ¡Nem fúgtad be! ¡Nem fúgtad be! ¡Nem fúgtad be! ¡Nem fúgtad be! ¡Suscríbete! ¡Va a extraverte! ¡Hát! ¡Sélesen bedobnám el a sacadékba! Amo bien geci. ¡Sélesen! ¡Nasty bottle! ¡Sélesen! ¡Nasty bottle! ¡Nasty bottle! ¡Sélesen! ¡No! ¡Sélesen! ¡Nasty bottle! y 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